Opinión Mexa, el reggaetón Mexa salvó a México. Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a Bella y Tópsica. Pues miren banda, les voy a ser honesto, no sé por qué no he hecho más de estos videos. Si todo el mundo sabe que de las cosas que más sacan de pedo a la gente que hacen los influencers son canciones. Y miren, yo sé la ironía de eso, porque Jaja del Ricardo también hace canciones. Está bien, güey, yo ya se los he dicho, todos los influencers somos unos hambreados. Pero bueno, como la última vez que hice un video de estos fue ya hace como dos años. Se me hizo buena idea que hoy exploráramos un poquito de lo que han sacado los influencers en cuanto a obras musicales. Quiero aclarar que este video no lo hago en plan odio. Yo de verdad no odio a ninguna de las personas de las que voy a hablar. Sencillamente son las canciones que me mandaron en Instagram para que reaccionara. Ya las escuché y tengo unos cuantos pensamientos al respecto. Hasta medio hice guión para este video. Pero bueno, vamos a empezar con mi persona favorita del último video, Rod Contreras. Que pues uno pensaría que después de Bella y Tópsica se hubiera retirado de hacer música. Que pues parece que ya lo hizo. Pero después de esa canción sacó otra, güey, que se llama Guisao. Con un güey que se llama Luis R. Conríquez, que pues es un güey que hace corridos. Y lo invitó a hacer un electrocorrido, güey. Y miren, la canción como tal, pues el chico no tiene nada de malo. Es un electrocorrido. Es lo que pues un chingo de güeyes que hacen corridos intentaron hacer el año pasado. Cuando pegó la de El Obergue y no me acuerdo cuál otra. Pero miren, yo aquí le tengo que dar mis respetos al Rod Contreras. Porque creo que ese güey sí escribe su propia letra. Miren nada más la poesía de su verso en esa canción. Todos asumen que por las pintas que traigo, me gusta el reggaetón y los corridos de malandro. Me reclaman Carlos, recién no le caigo. A mí pónganme un tecno y en cortito se los bailo. No hay drogas, no hay nadie encuerado. Solo es un cabrón disfrutando su porte de malandro. Verdadero cine. Lo que sí es que el video está medio chistoso, güey. El video se trata de que Rod Contreras esté en su cuarto de hotel y luego hay como 50 cabrones en un camión pollero. Y ya, eso es todo el video. La mejor parte de Rod es cuando se calla y canta Luis R. Ojalá Rod siga subiendo y que se caiga. Qué pedo con la gente, güey. Pero bueno, no sé si esta canción cuente porque es un featuring. Entonces, pues, no la vamos a descalificar, güey. Lo siento, Rod Contreras. Ya saliste en el video pasado, güey. Solo lo quería mencionar porque se me hizo muy chistoso. La siguiente canción es una de Kuno que se llama Bye Cabrón. Ya se los juro, este es el único güey que es repetido del video pasado. Pero es que no podía no meter esta canción aquí. Si no recuerdan, Kuno antes hacía, pues, de esas canciones que hablan acerca de colas y de coger. Y, pues, ahora evolucionó y ya no hace reggaetón mexa. Ahora hace pop triste con un putero de autotune. Miren, al Chile, el beat de esta canción está decente. No se los voy a negar. Obviamente, Kuno no hizo el beat. Se lo hubieran vendido a literalmente cualquier otra persona y esta canción sería buena. Yo creo que Kuno, así como Rod Contreras, también escribe su letra. Mira nada más esta poesía de nivel avanzado. Eres un fucking animal. Y me di cuenta hasta el final. Infiel, patán y perdedor. Ni sexo, ni tampoco amor. Y luego hasta se pone a tirarle mierda a la mamá de su ex, güey. A la mierda de este lugar, tus amigos, tu mamá. Oye, güey, más respeto. Con las jefas, no. Luego, por alguna razón, en la letra menciona a Patty Cantú y a Jessie y Joy. Y me quedó el perro como dicen Jessie y Joy. Y qué suerte que no fuiste tú. Ya lo decía Patty Cantú. Bravo, Kuno. Nuevamente demostrándonos que ya no eres un tiktoker, güey. Eres un artista y celebridad. Ah, y por cierto, el video está medio extraño. Se trata de Kuno con una peluca azul casándose con un güey con cabeza de panda. No sé si eso tenga alguna simbología artística, pero probablemente no. Pero bueno, a la canción de Kuno le vamos a dar un 5. Porque, pues, ese 5 es el beat que está padre. Pero la voz de Kuno súper autotuneada y la letra de niño chiquito, pues, arruinan la canción. Perdónenme. Creo que les mentí cuando les dije que ya no iba a repetir a más gente. Ok, ya. Ahora sí, esta es la última persona que se repite del video pasado. La joya del arte. Mal hombre. De Kimberly Loaiza. Digo, perdón. Kim Loaiza. Cambió su nombre artístico para que no lo ligaran con su contenido de niño, supongo. Si no se están dando cuenta, primero estamos hablando de la canción, luego de la letra y luego del video. Y aquí, mira, no les voy a negar que la canción no está nada mal. O sea, pues, es un reggaetón triste genérico. De hecho, el beat parece hecho con inteligencia artificial, así como si lo hubieras dado a una IA. Las 10 canciones de reggaetón triste más famosas. Y escupió este beat. Digo, no está mal, pero pues, obviamente no se compara con, no sé, alguna canción de Fercho. No es por comparar, pero ese güey sí sabe cómo hacer reggaetón triste. Pero bueno, regresando a la poesía de Kimberly Loaiza, pues, la verdad es que la letra, dudo que la haya escrito ella. O digo, quién sabe, tal vez sí. Es algo bastante genérico. Te volví a ver y ya no sentí nada. Nada. Ya no se siente tan vacía la cama. Cama, cama. Sin ti, la vida no se acaba. A tu lado, me sentía apagada. Pa' ser feliz. No te necesitaba. Uh, creo que está hablando de su esposo con el que siempre hace polémicas falsas para promocionar sus canciones. De la letra, lo único que tengo que recalcar es que hay una parte en la que dice R, como si no fuera Mexa. Me caga cuando la gente acá hace eso. Mi hermana en Cristo, acepta tus raíces toltecas. Pero en donde esto sí se pone densos en el video musical, que está demasiado sexoso, en especial si tomas en cuenta que, pues, la audiencia de Jukilop son niños chiquitos, güey. No tienes que pasar más que 10 segundos en una sección de comentarios de un video de ellos para darte cuenta de eso. De hecho, en este mismo video musical que se trata de Kimberly Loaiza en lencería, caminando por su casa y luego llega un motociclista y follan. Esta es la sección de comentarios. Ni siquiera los voy a leer, güey. Solo quiero que se den cuenta cómo esto está repleto de niños chiquitos, güey. Pero, pues, eso ya es un problema muy aparte que no tiene nada que ver con la canción, ¿no? Yo, obviamente, pues, no es su pedo que su contenido es para niños, ¿no? No es como que utilizó a su audiencia de niñitos chiquitos para promocionar esta canción fingiendo que su esposo le había puesto el cuerno. Aunque también tienen hijos y es demasiado extraño que andan haciendo eso. Le van a causar traumas a sus morros. Pero, bueno, de eso no se trata este video. Podría ser un video completo acerca de su álbum ese que sacó. Que escuché pedacitos de otras dos rolas y uno pensaría que, pues, el álbum es de reggaetón. Pero no, también como los corridos ya son lo famoso, también metió sus mezclas extrañas de corridos con reggaetón ahí. Pero, bueno, yo creo que eso ya merece su video aparte. Ya vamos a dejar a Kimberly Lois en paz. La verdad es que su canción no está mala, güey. Yo creo que un 6. Si estoy siendo buen pedo. Así que, siguiente canción. Esta siguiente es de un tiktoker que se llama Daniel Lechuga. Pero su nombre artístico es XXLechuga. Verguísima tu nombre artístico, hermano. Me pregunto, ¿en quién lo basaste? Esta canción es como un electropop triste que luego se vuelve electropop despechado. Pero, güey, miren. Los primeros 30 segundos de la canción, pues, no están tan mal. Hasta que entra el coro y ahí es donde la canción se va a la verga. Y, literalmente, tiene un beat que parece sampleado de la de I'm sexy and I know it. O sea, literal, es un cinte bajo así como de... Y luego dice de que tu amor es criminal. Tu amor es creepy. Verguísima la letra de esta canción, ¿eh? Desafortunadamente, si googleas esta canción, no te sale la letra. Entonces, pues, no se las puedo psicoanalizar. Así como hemos estado psicoanalizando las obras de arte pasadas. Pues eso de tu amor es creepy es mi único highlight de la letra. Está medio extraño que te refieras a alguien de que su amor es creepy, güey. De hecho, creepy ya es una palabra rara de usar. Cada que yo la uso en español me siento sucio. Creo que el spanglish no fluye bien en las canciones, diría yo. Esta canción sí es bastante mala, güey. No se los voy a negar. De verdad, no odio a este, güey. No tengo nada en contra de él. Pero, hermano, está rara tu canción. Encontré este edit en TikTok que dice... Y como dijo Daniel Lechuga... Tu amor es criminal. Tu amor es criminal. Tu amor es creamy. De hecho, no es creamy, es creepy. Yo vi la letra oficial en su video, güey. Ahora creo que me volví fan de Princesa Cereza. Ya no suena tan mal, Princesa Cereza. O sea, así son los pinches comentarios de TikTok. Hasta me estoy sintiendo mal de que le voy a dar un 2 a su rola, güey. Pero bueno, siguiente canción. Esta que sigue yo creo que de verdad es la peor de todas. Es la de Ladren del Temach con Franco Escamilla. Miren, yo ya no quería hablar del Temach. Aquí ya ni siquiera les voy a decir nada que tenga que ver con su contenido. O sea, esto es hablando meramente de su canción. Está de la verga, güey. Es un rap malísimo que se trata de que... Si los perros ladran es porque estás avanzando. Porque claramente son personas a las que no les afecta que la gente critique sus ideologías pendejas. Y es que, güey, de verdad esto no tiene nada que ver con lo que yo pienso del contenido del Temach. El Temach no sabe rapear, güey. El vato rapea hablando. Es como si yo me pongo a hablar rap y luego digo que estoy rapeando. Eso no es rap, mi cabrón. Y si la parte del Temach está de la verga, la parte de Franco Escamilla está todavía hasta peor, güey. Luego todavía le pusieron un verso de rap de una morra que rapea mucho mejor que ellos dos juntos. Se mogearon solitos en su propia canción. Luego aparte en el beat en el que están rapeando, pusieron un sample de un cabrón diciendo... Así como si fueran los cabrones más duros del universo, güey. Siempre que una canción se trata así de que yo soy un chingón, se me hace mequísima, güey. En especial cuando en el mundo de la música no eres pinche nadie, güey, ¿sabes? A la única persona a la que he visto que eso le sale bien es a Bad Bunny, güey. Pero porque Bad Bunny es Bad Bunny. No el proyecto de rap de Franco Escamilla. Y apenas vamos empezando, güey. Ni siquiera he hablado de la letra. También, extrañamente, si googleas la letra no sale. Ni siquiera se tomaron la molestia de subir la letra Spotify. Entonces aquí tengo unas cuantas líneas que me resaltaron en la parte del Temach. Dice... Me quieren encerrar y no soy Andrew Tate. ¿O sí? Nada mejor que compararte con un traficador de manos, güey. Temach eres la persona más inteligente de internet. Una chelita fumadita y a cagarnos de risa. Las pongo bien calientes. Pásennos el abanico. En la parte de Franco Escamilla es nada más el güey diciendo que... Ustedes me tiran mientras yo hago shows. Que pues, o sea, está bien, güey. La gente nada más dice que no das risa según yo. Esa es la crítica que le han hecho a Franco Escamilla. Porque sí, güey. ¿Quién es la audiencia de Franco Escamilla? Señores, igual depende. Y esto, güey, es sin hablar del video musical que mandaron a hacer un cómic. En el que los dibujaron mamadísimos y pusieron a la gente que les tira hate como si fueran monstritos. Shout out al Rob que también lo mandaron a dibujar en ese video, güey. De verdad, esta sí está pestosísima, güey. Aquí sí se llevan un pinche cero, güey. Se llevarían hasta menos, pero hoy ando buen pedo. Siguiente canción. Lo lograron. Van a hacer que el Ricardo hable de Yerimua en un video de su canal principal. No, pues mire, güey. La verdad es que quiero prefaciar esto diciendo. Neta, yo no tengo nada en contra de Yerimua como persona. Nuestras interacciones en internet han sido bastante cordiales. Entonces sí me siento un poco mal de estarla metiendo en este video. Pero pues, güey. Todos me estaban mandando la canción de ojitos chiquitos. El chile ni siquiera sé por dónde empezar. Así que le voy a hacer como los profes cuando primero te dicen una cosa buena. Luego ya se pueden a decirte que tu ensayo está de la verga. El beat está decente. Está mejor que las otras canciones de Yerimua que he escuchado. Porque sin mamar la de Chupón, el beat se parece a la de Apple Pay de la OneCoin. Que es una canción hecha en plan chiste. Y pues bueno, eso era todo lo bueno que tenía que decir al respecto. Pues esta es una canción de reggaetón mexa. Ya saben, una canción que habla de sexo y pitos y colas. Y más pitos y más colas. Es chistoso porque es una canción en la que dicen genitales y groserías, güey. Ustedes ya saben lo que yo opino del reggaetón mexa, güey. No tiene nada que ver con de que, uy, no, no vayan a decir malas palabras. O sea, güey, no mames. Nomás considero que hay formas de ser vulgar en la música que pues a veces no salen bien, güey. Y el reggaetón mexa se me hace de muy mal gusto, güey. Y esto es de los latinos para los chinos. Y también para los que la meten bien cochino. Te enseño mi culo, tu lengua se cae. Con la mini, ese bikini, mi culote va a explotar. Y eso que esta es la canción de Yerimue en la que menos referencias al sexo hace, yo creo. Y es que miren, está bien, güey. Cada quien sus gustos, ¿no? No es mi tipo de cosa, nada más. Es lo único que estoy diciendo. Sin embargo, pues no puedo hablar de esta canción sin mencionar la obvia polémica que hubo. Me estuvieron etiquetando en eso un chingo cuando pasó esto. Y es que, güey, yo pensaba que la gente estaba exagerando cuando decían que esta canción tenía estereotipos acá muy cabrones, así como de caricatura de los 2000s. O sea, ya el puro beat que les digo, está chido, güey. A mí me gustó el beat. Pero pues es una melodía así, medio chinita, ¿no? Así como todas las que ponen en los padrinos mágicos cuando sale un chino, güey. Y luego es de que ojitos chiquitos como chinito, güey. Entienden, así asiáticos, güey. Eso me ofende. No, miren, ya un buen pedo. Yo no tengo ningún pedo con eso. No me voy a hacer acá el moralmente superior. A mí me vale, güey, pero pues puedo ver por qué es que la gente se ardió con ese pedo. Por ejemplo, al principio dice, mi nombre es Yeri o soy Yeri, algo así en chino. Dice, llame de Kudasai, que es chistoso porque es la cosa del sexo que dicen en japonés. Pero estamos hablando de chino, no de japonés. Y es que aquí nada más estamos hablando de la letra, güey. Todavía no hablo del video, que el video ahí es donde yo creo que sí se pasó de verga. Por lo que creo que la gente se enojó. Se trata de Yerimua en un restaurante chino, comiendo la cola y le están masajeando la cola también. Es chistoso porque está encuerada en China, güey. Pero en ese video hay demasiados estereotipos, güey. Que pues sí, güey, no hay forma de decir que no fui irrespetuosa con la cultura china. Y es que es eso, güey. Ya ni siquiera es de que, ah, el video me ofende, es de que al Chile, pues... Eso se vio súper irrespetuoso, güey. Yo considero que hay formas de representar otras culturas en videos musicales. Que no involucran andar explotando estereotipos. Aquí yo creo que hubiera sido igual. Si toda la canción de Yerimua hubiera sido ella diciendo ching chong. Es que, güey, hay miles de videos musicales que están situados en países orientales. Pues nunca nadie hace estas mamadas, güey. Por ejemplo, el último video que me acuerdo que vi fue de la última canción del Fercho. La de Sorry for that much. Pues el video está situado completamente en Japón. Pero en la canción del Fercho en ningún momento le falta el respeto a la cultura japonesa, güey. De hecho, el video está bastante bien hecho. Y la letra es una letra normal de una canción de reggaetón triste que te hace extrañar a tu ex. Gran rola, por cierto. Ese es mi subgénero favorito. Reggaetón triste para pensar en tu ex. Pero bueno, regresando a la gran obra musical de Yerimua. Ya lo último que tengo que decir es ¿Qué pedo con la portada? La canción, si ignoramos el video, pues no está tan mal. Yo creo que, pues miren, no es mi subgénero favorito. Y no lo odié, pero pues tenemos que ignorar los subtonos racistas para eso. ¿Qué? ¿Le vamos a dar un... ¿Tres? ¿Cuatro? Pero ven, ya me sentí mal, güey. Porque definitivamente la canción de Kuno no está arriba de esta, güey. Le vamos a tener que bajar su calificación a Kuno, yo creo. Pero bueno, ya. Última canción. Esta es la canción por la que todos me estuvieron diciendo que hiciera este video. Es la canción que hizo Domelipa con Gavito Ballesteros. Esta es de las cosas más random que he visto en internet. Y me impresiona lo mucho que me gustó. O sea, de verdad, yo pensé que iba a ser algo así muy raro. Porque pues mucha gente me lo estuvo mandando. Pero güey, como ya les dije, las canciones tristes me maman. Eso incluye a los corridos tristes. Y pues al chile esta canción está perra, güey. Yo esperaba que esto me diera unos dos minutos más para ponerme en plan de músico mamador. Pero pues no, güey. O sea, es una canción normal de corridos tristes. Si no me hubieran dicho que era Domelipa, ni siquiera me hubiera dado cuenta. Así que vamos a dar un 8, güey. Un 8 de 10. Eso es algo bueno, ¿no? También shoutout a Domelipa. Porque en esta canción usa la palabra naco. Lo que significa que la despenalización de la palabra naco en internet ya está completada, creo. Si no, se acabó para mí. Pero bueno, por favor, no quiero que le vayan a mandar odio a ninguna de las personas que salieron en este video, güey. Nada más fue mi opinión de las canciones, no de las personas, güey. Lo que opino de las personas es muy aparte de lo que opino de su música, ¿ok? Si les gustó esto, díganme. Porque pues hay un chingo de canciones que no pude meter en este video. Sin mamar me mandaron más de 50 canciones potenciales para este video. Así que, pues a ver qué opinan, güey. Si no, pues también. Si no, chingo a mi madre y me pongo a ver TikToks igual, como siempre. Pero bueno, ya me voy. Si les gustó esta pendejada, no olviden darle like y suscribirse, como siempre. No olviden tomar agua, güey. Si te han dado a Domelipa y quieran que hable, déjalo ahí en la cajita de los comentarios. Como siempre, se han guiado en todos mis links en la descripción. De mi parte es todo. Se me cuidan. No se droguen. No mueran. Y sobre todo... A mí me gusta mi name. Eso es todo. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye.